Por temor a mi familia, por temor a mi persona, nos hemos trasladado hasta la ciudad de Santa Cruz y he declarado en calidad de víctima. La verdad es que estoy recibiendo mucho acoso político. Más allá que pueda ser diputada, soy madre, soy esposa, pero hay una persona que está instigando constantemente a raíz de una denuncia en la ciudad de La Paz, de la señora María Anelín Suárez. A raíz de esa denuncia es que en la ciudad de Montero también un grupo de jóvenes, a la cabeza del joven Rafael Hurtado Roca, hermano del alcalde municipal de Montero, cuñado del candidato a diputado de la C-52 Regis Medina, es que han constantemente recibo amedrentamiento, he recibido amenazas de muerte por parte de la señora María René Reynoso. Y esto tengo que hacerlo conocer porque mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi familia está en riesgo y estoy solicitando a las autoridades competentes de que puedan tomar acciones respecto al tema. Las personas que se han acercado han prendido una denuncia, una renuncia que quieren que mi persona haga. He sido electa por la votación popular de las elecciones pasadas, soy diputada titular por el movimiento al socialismo. El pecado creo que es ese, jamás hemos tenido ningún hecho en contra de nuestra población, lo único que me he dedicado a hacer son gestiones sociales.